Y por todo lo que pasa ahora en nuestro país, por el hecho de que sigo teniendo un compromiso con más de 10.000 votantes, y sea imposible que el día de hoy esté sentado yo aquí. Por el compromiso adquirido de servir con verdadera pasión y honestidad a todos los atizapenses, porque no soy ni seré cómplice de mentiras y porque tampoco dejaré de hacer la voz de quienes confiaron en mí, tomando la decisión como regidor independiente de hacer algo por los atizapenses, que como yo hemos llegado al hartazgo de las políticas federales, que año con año nos dañen y que lo único que hacen por este municipio es bajarnos el presupuesto cada año. Por esto y con la intención de poder ayudar aún más a nuestra población, he tomado la decisión por convicción de sumarme de manera voluntaria a partir de este momento a la política del partido de opción nacional, este municipio, que me resulta la mejor opción para poder seguir ayudando en mi calidad de regidor independiente y que sé que podré encontrar suficiente apoyo para lograr darle a nuestra población lo que realmente necesito y que estoy seguro no son las gasolinazos. No omito señalar que estoy consciente de que a pesar de no tener la calidad de miembro activo dentro del partido de acción nacional, encontraré el apoyo necesario para trabajar con todos ustedes con pasión para el zapato.